...que perdimos, mal. Pero bueno, felicitar a Victoria porque ha hecho las cosas bien, ha aprovechado las que le han quedado ahí y no ganaron y no ganaron bien. No, yo, nosotros seguimos luchando porque estamos allí cerca, pero sabemos que va a ser complicado, los cinco partidos que nos quedan van a ser complicados y van a tener que pelearlos, sobre todo equivocarnos menos de lo que nos equivocamos hoy. Pero por lo demás, el esfuerzo de los jugadores, creo que el partido lo llevábamos correctamente a donde queríamos llevarlo, pero el primer gol vino tras tocar el plan de juego y luego el segundo nos cae muy fácil, justo cuando hacemos un ajuste ahí para ir a buscar el empate. Y bueno, el victorio lo ganamos. Y teníamos que ser conscientes de la responsabilidad que nos conlleva a este juego. Y gracias a Dios los muchachos se aplicaron, fueron serios en el terreno de juego, se sacó el resultado, hubo un momento en el que el partido se complicaba, porque las ansias que teníamos ya de que en primer lugar el partido se analizaba, en segundo lugar de tener nuevamente el control del juego, pero cometíamos muchos errores y ese segundo gol lo vino a la tranquilidad. y después el penal, pues obviamente que liquidábamos el juego, pero se falló. Pero se realizó lo que nosotros queríamos, que era cortar esa sequía de partidos perdidos. Es importante las rachas negativas cortarlas inmediatamente. Y hoy lo hicimos, hoy lo hicimos. No fue fácil, pero se hizo. Y ahora estará el resto del campeonato de la mejor manera.